Soy el aire que ella respira al despertar, el agua que le da vida, las letras que la consuelan, es mía y la amo. Si era todo eso yo soy el hombre de su vida, mejor dicho su otra mitad, el príncipe que ella esperaba, y no, 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 no. Mira Carlos yo la quiero más, esa que porque tu no te largas, y si ves, surto no, yo la quiero más, echa mi brazo para el pal, surto déjala, ay surto déjala, ay Carlos déjala, 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 ay Carlos sabes que la amo, yeah, su amor no puedo olvidarlo, ay mi amor no puedo olvidarlo, yeah, su amor no puedo arrancarlo, Ay no, 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 no. Soy el aire que ella respira al despertar, el agua que le da vida, las letras que la consuelan, es mía y la amo. Si era todo eso yo soy el hombre de su vida, mejor dicho su otra mitad, el príncipe que ella esperaba, y no, 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 no. Mira Carlos yo la quiero más, esa que porque tu no te largas, y si ves, surto no, yo la quiero más, echa mi brazo para el pal, surto déjala, ay surto déjala, ay Carlos déjala, 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 déjala. Ay Carlos sabes que la amo, yeah, su amor no puedo olvidarlo, ay no, 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 no puedo olvidarlo, yeah, su amor no puedo arrancarlo, ay no, 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 no. Ni lo sueñen, yo soy el dueño de su corazón, pero es que ni lo intenten, tiene que dejar bien a quien soy yo, 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 en su bordo soy yo. Ay Carlos, 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 ay Carlos